La palabra es la diputada Olga Rista. Gracias, Presidente. Bueno, yo también estoy finalizando mi mandato, hemos compartido estos cuatro años, Presidente, y la verdad que nunca hemos tenido un fuerte diálogo, como es el caso de muchos de los diputados de acá, nunca hemos interactuado demasiado, pero por un lado le tengo que decir algo, siempre me daba confianza que usted estuviera así, presidiendo la sesión, sobre todo en los momentos difíciles. Pero además, un reconocimiento específico, en mi familia me enseñaron que hay que ser agradecida en la vida y hay que reconocer las virtudes o las cosas buenas en las demás personas. Hay un tema que yo quiero agradecerle, porque fue una madrugada, 3 de la mañana más o menos, y estábamos con el tema de la paridad, las mujeres de esta Cámara, y era muy difícil, porque estaban muchos varones aquí en contra, no había forma de salir de ahí, y usted tuvo la grandeza en esa noche de dar la oportunidad del tratamiento del proyecto. Así que vale la pena también recordar ese momento y lo muestra sin lugar a dudas de cuerpo entero como es usted. Muchas gracias. Gracias señora diputada.